FIPO arranca oficialmente en 2010, pero nos conocíamos, o sea, bueno, con Seba y con Diego y gran parte del equipo, nos conocíamos de un trabajo, una empresa de desarrollo de videojuegos, y hablábamos mucho en los almuerzos sobre, o sea, se armaba mucho debate de videojuegos. Y con un amigo mío, que bueno, fue parte del proyecto, pero yo no estaba más, jodíamos con, uy, si esto pusimos una cámara, tenés polémica en el bar, pero de fichines, y jodíamos con eso y quedó. Discusiones acaloradas sobre qué tópicos, por ejemplo, para que la gente entre. Cualquier tópico del juego. Pero recuerdan alguna particular donde, no, no puedo creer. Alguna heavy. Viste cuando a veces te pones la camiseta del desarrollador o de la brand, por ejemplo, Sony, Microsoft, bueno, se armaban muchas peleas sobre los juegos que estaban por venir, sobre las exclusividades.